Se me hace normal, creo que te conozco Somos a la verga, soy life, si joden con nosotros Si no hay nada de vino, creo que se jode todo No love, amistades a la verga, no creo en todos Palpita mi amor si estás aquí, soy tu realidad y tú pa' mí Y la vanida ante la weed, seré tu rasta, también tu king La disco está con olor a weed, tu danza me tiene loco a mí Adicto a tu piel, quieres sentir, soy un descontrol, claro que sí Así es, cuando lo empiezo a mover, aquí adentro hace calor Más con el humo de un blon, así es Cuando lo empiezo a mover, aquí adentro hace calor Más con el humo de un blon Con tu cuerpo de actriz, al bobo que te enamora, sé que ya lo vi Y si no ha pasado nada, lo invito a los free Curiosidad que mata al gato por hablarme shit Alcohol borrando chip, hay cosas que se ignoran antes de morir Juega vivo que te matan como en fucking free Hay algunos que te hablan, va a deshonreír, pero no hay dolor Porex, no me importa donde estés Activate con mi crew No te pa' llorar pasión, pero no hay dolor Porex, no me importa donde estés Activate con mi crew No te pa' llorar pasión Y dice Así es Cuando lo empiezo a mover Aquí adentro hace calor Más con el humo de un blon Así es Cuando lo empiezo a mover Aquí adentro hace calor Más con el humo de un blon Así es Cuando lo empiezo a mover Aquí adentro hace calor Más con el humo de un blon Así es, cuando lo empiezas a mover Aquí adentro hace calor, más con el humo de un blon